Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo de Skyrim, el primer capítulo de Skyrim Bueno, voy a traer un capítulo sin más si os gusta, a ver si Cuántos votos recibe, cuántos comentarios, si os gusta, no os gusta Para ver un poquito... nuevos juegos, ¿no? Ya sabéis que me gusta jugar a muchos juegos Entonces traigo un poquito de todo aquí, comenzar la nueva aventura Sí, este juego lo jugué yo en Xbox 360 Con lo que, bueno, no tengo ni una partida aquí, soy nivel 1 Buah, es que llevo sin jugar a este juego, madre mía Y nada, va de dragones y de bichos y... Ya sabéis todo de qué va esto Madre mía, ya sé cómo empieza esto, tío No empezas encadenado a algún sitio o algo así Buah, es que llevo sin jugar a este juego, tío Madre mía, cuánto tiempo llevo sin jugar, tío Ay, mía, con los cabellitos, madre mía Llevo muchísimo, muchísimo, eh Hombre, se ve mejor en PC, pero bueno No es ni un portento gráfico este Hombre, Bethesda no suele hacer portentos gráficos, hace buenos juegos No digo nada, tío, no escucho nada Háblame más alto, tío Vale, ya hemos llegado por fin, coño Es que vaya camino que nos han dado Aquí No escucho nada, no escucho nada de lo que dicen Con lo que, bueno, vosotros seguramente Oh, no escucho nada, claro, configuración Vamos a poner, espera, espera, espera ¿Qué es esto? ¿El diario de misías? Enumerar tus objetivos, eh Vale, eh, para un paseo... Vale Vale, ahora sí, ahora sí Dime que sí ¿Eh? ¿Y los subtítulos? Espera, no somos rebeldes Joder ¿En serio que no tengo puesto los malditos subtítulos? Vale, aquí tenemos a todo Dios Esto es un error Esto es un error Estoy preso del pánico Guardado automático No escucho nada, tío No escucho nada A ver ¿Subtítulos están puestos? Vale, ¿subtítulos generales será? ¡Oh! Ha sido un honor Jarlulfring El honor ha sido mío Querido... Ahí sí Ahí sí Por fin Vale, te toca morir Te toca morir De paraje de Rorik Yo soy un rebelde ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala! ¿Que se escapa? ¿Que se escapa? ¡Hala! ¿Y lo matieron? ¿Y se golpeó? Vale, vale Ya doy un paso al frente Tranquilos ¿Quién eres? Yo soy Sergio Patín ¡Oh, coño! Es verdad que había que personalizar Es que no me acuerdo de nada O sea, ya os digo que no me acuerdo de nada Imperial Estos nativos Guardia Rojo Me cago en la leche Si hay un montón Vale El lagarto Vale Guardián no El imperial El imperial me mola, tío Este no Nórdico Bueno, igual nórdico, eh ¡Orco! ¡Qué careto! A ver, vamos a ver Este igual, sí ¿Por qué no? Ya está El sexo Tiene mucho, sí Ah, no No Broma, eh Vale La tía está guapa, eh Parece No sé, me recuerda a la de vikingos No sé Eh, configuración predeterminada A ver ¡Wow, qué guapo! ¡Ja, ja! No, tono de piel Vamos a bajar El tono de piel Joder ¡Ah, que no es cierto! Ahí Ahí Y el peso Este flaquito Y este gordo ¡Ja, ja! ¡Madre mía, chaval! ¡Ja, ja! Cambiando la boca, tú ¡Qué guapo! Bueno, y así se queda nuestro querido amigo Vamos Que ha quedado ¡Uh! Muy sexy, muy sexy Y el pelo, pues no sé qué pelo le voy a poner A ver qué Madre mía, chaval No No, así no Parece que está enfermo Eh ¿Esto es eso? ¡Ah! Está Está todo guapo este, eh Sí, 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 sí Bello facial ¡Ja, ja! ¡Qué guapo! ¡Mira, mira, 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 chaval! ¡Hostia, qué pintas tú! Tiene un nudo ahí en la barba, tío ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 chaval! ¡Qué heavy! ¿Y negro? ¡Ay, ay! ¡Marrón, marrón, marrón! ¡Madre mía! ¿Nombre de prisionero? No, nombre de prisionero ¡No! ¿Y si quiero cambiar el nombre? No se puede cambiar He rehecho Y dar... Sí Y dar nombre Sí, 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 acertar Vamos a darle Sergio Enter Has elegido un mal momento Para volver a Skyrim, compatriota ¡Ja, ja! ¿Qué debemos hacer? Este no está en la lista ¿Cómo que no estoy en la lista? Hay que ejecutar a todos los que estén en los carros Órdenes del género ¡No jodas! Acabo de personalizar a mi personaje Y me lo vas a ejecutar ahora, macho Qué poco considerados, tío Anda, cállate Pelotudo ¿Por qué me sale pelotudo? Nunca he dicho pelotudo, tío Me va la guiao Me va la guiao Y eso que va a 40 frames Va a 40 porque tengo limitado a 40 cuanto grabo Te consideran un héroe Pero un héroe no usa un poder como la voz Para matar a su rey y usurpar el trono Muy bien Le he entendido todo Me parece correcto, ¿eh? Me parece correcto ¿Qué ha sido eso? No es nada Continúa Sí, general Dragoncito ¿Dónde estás? ¿Dónde está el dragón? Vamos, dragón No viene, tío Pero no venía un dragón aquí Y se sentaba encima de esta torre Y yo que recuerdo Yo que recuerdo pasaba eso No viene, tío Oh, le van a cortar la cabeza, tío Le van a cortar la puta cabeza, tío ¿En serio? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Toma ¡Adiós! Ah, sí que lo tienes jodido, ¿eh? ¡Madre mía! Ay Se ha despertado con el pie izquierdo hoy, ¿eh? Y va a acabar sin cabeza Vale ¿Qué? Dragoncito Dragoncito ¡Sálvame el culo, tío! Que me... Que me cortan la cabeza, coño Y no puedo pensar sin ella ¿Vamos? Madre mía Madre mía La que nos va a armar aquí, tío ¿En serio? ¿En serio me vais a matar? Qué asco, tío O sea, imaginaos ahí la situación, ¿eh? O sea, ponerte así ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se llama Justino, tío ¿Justino? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Buah, chaval Justino nos ha cagado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Guay! Imaginaos que nos van a cortar la cabeza ahí, tío O sea, que ha habido casos reales Imaginaos estar en esa situación, tío ¡Uf! No me gustaría Vale, vale, vale Esto es para frenar, esto es agachar Vale ¿Qué pasa? Justino se ha jodido, eh Vamos, vamos ¡Hostias! ¡Uah! Justino, tío, que soy yo Coño Ah, coño, que hay que seguir a este Vale, vale Sigue al capitán ¿Ves la posada al otro lado? Salta al tejado y sigue ¿Qué salta al tejado? ¡Woo! Vale Ya he saltado al tejado Vale Vámonos Vale, vamos Vamos ¡Hostias! ¿Qué tal que lo estoy haciendo bien? Coño, 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 coño Que nos mata Pues muy bien, venga, vamos Oye, voy a subir la sensibilidad En cuanto termine el vídeo, tío Voy a subir la sensibilidad No soy lo suficientemente sensible, tío Vamos Vamos, hombre, corre ¡Wow! ¿No se puede correr? ¿En este juego no se puede correr o qué? ¡Wow! ¡Hostias! Mira dónde está todo el dragón Justino ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Qué pena que no tenemos ahí un dragón, tío! Yo quiero cosas ¡Volveos! ¡Quiero espadas, tío! ¡Quiero espadas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Le han cortado el... No sé qué le han cortado Pero algo le han cortado ¿Qué diablos es esa cosa? Vale ¡Ah! Tenemos que pasar por esta puerta Ya me acuerdo ¿Sí, no? Ah, pues no No me acuerdo bien, eh Me falla la memoria ¡Oh, no! No, no me falla No me falla No me falla ¡Viene el dragón ahí! ¿Cómo han estado? ¡Joder, macho! Cuidado, 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 cuidado ¡Vamos, vamos! ¡Sí! Hay que pasar por aquí ¡Bien! Somos los fucking ¡Aaamos! 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 Vale, completado Dentro de la fortaleza de Hadbar O Ralof Ok ¿Qué pasa contigo, tío? ¡Ostras! Necesito subirla a esto, eh ¡Uuuh! Jugabilidad Sensibilidad a la cámara, tío Vamos a ponerlo ahí ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡Uuuh! Vale, ahora sí Sin duda Como de las guindas y cuentos para niños Los heraldos del fin de los tiempos ¡Qué cacha es esta, tío! Mira qué bíceps tiene, chaval ¡Madre mía! Va a explotar el tío ¿Qué? ¿El qué? ¡Oh! ¡Que tenemos vistas! ¡Buah, chaval! ¿Habéis visto qué músculo O está el mío, chaval? ¡Qué sensi! ¡Qué sensi es el mío, chaval! Vale Vamos allá Eh... Buscar Vale, 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 vale ¿Vale? ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¿Y cómo se quita esto? Vale Ponte esa armadura y tal Y darle un poco de uso a esa... A esa hacha, vale ¿Tabulador? ¡Ah! ¡Es verdad! Ostras, ya ni me acordaba de esto, tío Objetos Eh... Armas Equipamos Atuendos Equipamos Vale ¡Buah, chaval! ¡Qué procha! ¡Oh! ¿Vale? Para tener lista el arma Ah, con la R se saca y se mete Joder, man Vale Vale, 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 vale Esto me gusta, esto me gusta ¡Ya! ¿Que no hay forma de abrir esto? ¡Uy! Perdón, perdón, perdón Son los prisioneros fugados ¡Oh, oh! Van a abrir la puerta ¡Abrir, abrir la puerta! Te voy a dar una buena ¡Cabronazo! ¡Cabuel! M2 ¡Ah! Vale Bloqueamos ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! Esa está jodido, eh Buscar Vale, voy a coger Uf Voy a coger todo, eh Voy a coger todo Luego, la putada, tío La putada es que después Espera, ¿dónde está la puerta? Ah, por aquí La putada es que después Eh, te pesan las cosas Y llevas más equipaje de lo que debes Te pesan demasiado las cosas Eso ya me acuerdo, tío Vale, coger caldero ¡Hala! Cogemos un caldero así Tenemos que escapar de un dragón Pero cogemos un caldero Eso es Que es importante Un caldero ¡Toma, chaval! Vale, vale, vale Vale ¡Capucho! Uy Tranquilo, hombre ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole, chaval! Coger Vamos todos Eso es Va, estoy cogiendo todo, tío Me va a pesar enseguida todo, tío Vale Aquí tenemos algo Coger cuenco de madera Coger Vamos a coger todo Para opcionar Registra el barril en busca de pociones ¿Qué barril? ¿Qué barril tenemos que registrar? Coger Carne de conejo Pata ¿Pero dónde está el barril Que tenemos que Barril, barril ¡Ah! Barril, vale Ahí está el barril Joder, está señalado, tío Ya está, ¿no? Vale Ya está Señor, perdón ¡Uuuh! Vale Más pociones Vale Vámonos Vámonos Ya he acabado Ya he acabado Ya he acabado Bueno, gente Y así es como acaba un capítulo Que se me ha Se me ha ido la olla al ordenador Se le ha ido la olla Ha saltado Ha petado No he guardado Y termina aquí el capítulo Así que si queréis más Ya sabéis Podéis dar like Podéis comentar Que queréis más Si os gusta No os gusta Y nos vemos la siguiente ¡Adiós! Muy buenas, gente Aquí estamos en un nuevo vídeo De... 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 ¡Uh! ¡Qué pain!